El mito de la llorona rompe su molde en esta película del director Jairo Bustamante. Es una llorona que no es la madre que mató a sus hijos, sino que es la madre a la cual le mataron a sus hijos. Y de hecho viene a ser, en el caso de Guatemala, en el genocidio, no es una madre, es la madre tierra que llora por sus hijos y por la sangre derramada. Y en vez de ser un espíritu vagante, condenado, ella es un espíritu justiciero. La actriz inspiró la interpretación en su abuela y a la vez tomó referentes de las señoras de la burguesía de su país. De ellas manifiesta la rigidez de conceptos en lo religioso e ideológico. No les voy a decir que yo soy la llorona porque sí y no, es una cuestión, vean la película. Pero el personaje mío es un personaje maravilloso, un personaje de esos que a un actor una vez en la vida le llega un personaje así. La cinta enaltece los temas e historias de la nación centroamericana, donde el cine no logra la consolidación, como sí sucede en otras naciones del continente. El cine guatemalteco en general es como muy local, siento. Nuestra industria es todavía modesta, incipiente, hay poco apoyo. La llorona es como un hito, es un punto de aparte. Para mí introduce un nuevo referente a nuestro cine. A partir de la llorona ya tenemos que aspirar a no bajar de ese nivel. Con presentaciones y premios en los festivales de Venecia, Biarritz y Cólcata, además de proyecciones en Japón, Egipto y ahora en La Habana, la llorona forma parte de una trilogía del autor Jairo Bustamante, su contribución a la visibilidad de la realidad de Guatemala en el mundo. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.